Viene Tigres, todavía buen balón a la banda izquierda, puede caer el tercero, si lo meten a segundo, cae el tercero, vamos, si, espérale, go Hey, hola que tal amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal, Sour16, la noche de hoy, debuta en la liga MX, los poderosísimos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Se enfrentan al equipo de Santos, un partido duro, ya se enfrentaron en un amistoso en la Copa Sky, se les vio bien a los dos equipos En ese partido se fue expulsado Gorriarán, a los minutos que entró, pero bueno, este partido es en el TCM, me parece que va a ser un partido totalmente diferente Y si me apuran, creo que Santos tiene una ligera ventaja El parado está un poco sorpresivo a mi parecer Está Guiñac de punta, atrás de media punta, perdón, Guiñac de punta, atrás en media punta está Luis Quiñones Y va a Gorriarán, Pizarro y Carioca en la contención Línea de 5 Vamos a ver que tal nos va, pero bueno Ya saben que si son nuevos Si son Tigres de Corazón o cualquier Que le vayan a cualquier otro equipo Son bienvenidos a este canal, así que dejen su suscripción totalmente gratis Su like y su comentario Para saber desde donde nos saludan Acompáñenme a ver este video Venga, arriba los Tigres, perro A punto de comenzar el partido En la mamalona, la telemamalona Vamos Tigres Arrancó el partido Arrancó el partido Santos contra Tigres Vamos Balón parado a favor del equipo felino Seis minutos Viene el centro de sur, da remate Que no llega Balón a tiro de esquina Vamos carajo, venga, venga Hay que aprovechar los balones parados Hay que hacer que este torneo Sea todo lo contrario Al pasado Hablando de De tiros de esquina Porque la verdad es que No aprovechamos ni uno Y Tigres es de los equipos que más tiros de esquina tiene estadísticamente Jugaron en cortito Viene Gorriarán Con un centro Gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, güey! Lo que mencionaba, cabrón Empezando el torneo bien, cabrón Gol, gol de Dieguito Reyes ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Jugaron en cortito Rápidamente El tiro de esquina Gorriarán para Quiñones Quiñones se la devuelve Y Gorriarán con un Extraordinario Pase Consigue Su primera asistencia Con el equipo Felino Diego Reyes Bien anticipado Anticipando Y cae el primero Para el equipo de Tigres ¡Dale, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Nahuel! ¡Excelente! ¡Uf! 33 minutos Primer Ocasión de peligro de Santos Hasta el momento Tigres había sido Amo y señor Del encuentro Pero parece que el equipo de Torreón Ya encontró La manija Aún así El equipo de Tigres No se tiene que relajar Si es posible Buscar el segundo gol Y a esperar Tratar de Salir victoriosos De esto Falta mucho Falta mucho todavía ¡Ay! Falta, güey ¡Ah! Esta no es amarilla No, no, no Esta no es amarilla Tiro libre a favor de Santos Que está cerrando un poco mejor que Tigres Está tratando de igualar las cosas 46 minutos y medio Quedan 30 segundos De esta primera mitad Santos buscará igualar las cosas en este tiro libre Viene Va a ser directo O va a meter el centro Viene ¡Tiro! Nahuel Guzmán Tranquilo Sobradísimo Bien Patrón Veamos Se va a terminar el encuentro amigos Bueno La primera mitad ¡Qué pendejo! Intentó sorprender al juez ¿No? Pensó que la abuela iba a recorrer Se acabó esta primera mitad El equipo de Tigres Tiene la ventaja Me parece Merecidamente Porque ha sido mejor En términos generales Faltan 45 minutos más Que hay que estar metidísimos en el juego No hay que dejar que Santos crezca Porque ya se le notó Una ligera mejoría Así que Puede ser peligroso En este complemento ¡Vamos los Tigres! Se puede Y a ti te digo Que si aún no te suscribes Lo hagas totalmente gratis Es fácil y sencillo Pícale a suscribirse Deja tu poderosísimo like Tu comentario Para saber desde dónde nos saludas Y nos vemos en la segunda ¡Dale carajo! ¡Venga Tigres! Comenzó la segunda mitad ¡Tígeret! ¡Tígeret! ¡Bien! ¡Bonito! ¡Aguanta! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Penal sobre Garza! ¡Penal sobre Garza! Se barre Se barre Pero Se termina llevando Garza Se barre contra Quiñones Pero termina pegándole A Jesús Garza Que iba con la misma trayectoria Vamos a ver No sé wey No sé wey Ah si si Se lo lleva puesto Se lo lleva puesto wey Se lo lleva puesto Para mí es penal Claro Sí wey Para mí es penal No sé qué opinen ustedes Pero para mí es penal La están revisando La están revisando No lo van a marcar wey De hecho Si me apuras Le da primero Porque Toca el balón Esa es la Mira es que Toca el balón Pero Se lleva Garza wey O sea No sé wey Creo que no lo va a marcar wey Creo que no lo marca wey Vamos a ver wey Vamos a ver No con la rodilla No controlo Nah Lo quitó wey No lo marcó Culón Parado Garza Parado Bien wey Bien Bien Chuy Garza Excelente partido Del canterano Tiro de esquina Minuto 60 Va a venir Bruneta De derecha Intentando ir por el empate Viene el centro Remate Ay Pégale No Ve Bueno mames Santos Estuvo Cerca del empate Roja 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 para Aguirre Roja para el modo Aguirre No sé Llega tarde Pero no No creo que haya sido Tan fuerte Tan fuerte como para Roja A primera instancia Verdad Wey Santos Así De clavar El empate Se arma otra Segunda jugada Y hay expulsión Para el mudo Aguirre Nahuel Pum Nahuel Dos veces Si hay Así Si es roja Si es roja Para mi es roja Para mi es roja Están diciendo Que no es roja Esto Dime que esto No es roja Wey Es roja Bueno al final Si lo expulsaron De primera instancia No me parecía Para roja Pero ya viendo Las repeticiones Me parece Que no hay duda Si Si es justa La expulsión Para Para el mudo Aguirre Después De una jugada En la que Santos Tuvo el empate Wey Claro Pero Nahuel Guzmán Salvó el arco De el equipo felino Como ya es costumbre No Como nos tiene Acostumbrados El buen Nahuel Guzmán Vamos carajo Vamos No hay que relajarse 71 minutos Pero puede pasar Cualquier cosa Y de esquina A favor de Santos No ¿Cuántos? 79 minutos Va a venir Centro Remate Pégale Sáquela Sáquela No wey No mames Wey Se salvó Tigres Wey Otra vez Wey Ah No mames Wey A Bocajarro Desaprovecha En la ocasión Del empate Uf Uf La que falló Uy No 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 wey Clarísima Tiro de esquina Nuevamente Nahuel Guzmán Nos salvó Pero esa oportunidad Era para clavarla Buenísima Mira Ya pico Ya pico en medio Ya pico en medio Avanza Avanza Wey Avanza Javier Aquino Para atrás Con Pizarro Pizarro Abre Para la banda derecha Viene Chuigarza Al canterano Que tiene Muy buena Verticalidad Y ahí va Haciendo paredes Abren a la banda izquierda Aquino Para Quiñones Quiñones Puede meter un centro Tira 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 Gol Gol De Andrea Pierdiña Vamos Y festeja Como viejito Mira Haciendo Alusión A las críticas O a los Que le dicen Viejo Sigue metiendo goles Y con la zurda Su pierna Menos hábil Entre comillas Pum Vamos Carajo Centro de Quiñones Del diente La rebana Y Guiñac No perdona Y así Así pone El clavo Al ataúd Del equipo De Torreón Y Tigres Va a romper Una mala racha De no ganar Desde el partido De la final En el 2011 No ganaba Desde el 2011 En el estadio De Torreón Y con este Resultado Que me parece Ya es Definitivo Se va a llevar Los tres puntos A casa Vamos Carajo Dale Venga Que buena Que buena Empezando Con el pie Derecho El torneo Me gusta Me gusta Todavía Buen balón A la banda izquierda Puede caer el tercero Si lo meten A segundo Cae el tercero Vamos Si Pégale Gol 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 de Quiñones Tres 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 a cero Carajo Vamos 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 Tigres No 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 El partido No 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 Podría ser mejor Inicio De temporada Que Tigres Rompiendo una mala racha Ganando Tres a cero Y de visita Increíble Vamos Tigres Excelente inicio De torneo Carajo Esto le da muchísimo Crédito a Coca Que trabajó El partido Poco a poco Supo Cuando Atacar Y ya Y ya Está poniendo Un Un Marcador Contundente Contundente Totalmente Vamos Tigres Dale carajo Vamos Tiro esquina Lo va a curar Córdoba Viene de zurda Al centro El remate Allí está Ay Acevedo 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 Impidió Que Tigres Anotar El cuarto Gol Que atajadón Carajo Excelente Último minuto La última jugada Acábenla Acábenla Van a caer tres Y creo que el árbitro Está a punto de terminar El encuentro 96 minutos cumplidos Se acabó Ay hijo de su perra Señores Y señoras El equipo de Tigres Rompe Un maleficio Y empieza Con el pie derecho Esta Liga MX Jornada 1 Le pegó 3 por 0 Al equipo de Santos Un partido De 10 10 de 10 Me gustó Chuy Garza Me gustó Gorriarán Y Luis Quiñones Un jugador Que ha sido Muy criticado Para mi Tuvo Buenas intervenciones Y André Pierguiñá Que Sigue Sigue anotando Goles El no se cansa De hacerlo De sorprendernos Cada vez Y nada Se ganó Estoy muy feliz Porque ya extrañaba Vivir Los partidos de Tigres Con ustedes Subirles videos Y esperemos Espero Me sigan Acompañando A lo largo De este Torneo Que se viene Se viene Si señores La octava A perros Los quiero mucho Gracias por el apoyo Suscríbanse A los que son nuevos Dejen su like Y su comentario Que lo estaré Leyendo aquí abajo Sin nada más que decir Nos vemos La próxima Semana Perros Jadjad